Hola futuros físicos, espero que estén muy bien. Hoy les voy a contar mi experiencia leyendo libros de física a lo largo de la carrera. Para los que son nuevos en el canal, mi nombre es Edgar Delgado, soy estudiante de física y voy en séptimo semestre. Estudio la licenciatura en la Universidad Autónoma de Nuevo León y normalmente hago videos sobre cómo es estudiar física, comparto mis tareas, algo de mis exámenes y muchas cosas. Lo que se les pueda ocurrir de la carrera probablemente está en el canal. Yo sé que si apenas van a comenzar la carrera, se acaban de ser aceptados o están pensando en aplicar a alguna universidad, una de las preguntas que tienen puede ser ¿qué tanto se ocupa leer en la carrera de física? Y la respuesta es que se ocupa leer mucho, tanto de física como de matemáticas. Obviamente no se ocupa leer tanto como en otras carreras, no sé, como en Derecho o como en Medicina, pero sí hay libros considerablemente grandes que son complicados y yo de hecho aquí tengo mi pequeña colección de libros que he juntado a lo largo de la carrera. Ahorita se las muestro. Y este video no es tanto de cómo leer un libro de física y no equivocarte, cómo hacerlo de manera perfecta, no creo que eso exista. Más bien es mi experiencia, te la comparto, algunos tips y ojalá te sirvan. Yo creo que al menos una cosa que te comenté hoy te puede servir. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, considera suscribirte, dejar tu like si el video te sirve de alguna manera. Ahora sí, comencemos. Primero les voy a contar algo de mi experiencia. Yo antes estudié ingeniería, siempre lo menciono en alguno que otro video, por si no lo sabían, antes estudié ingeniería, fue más o menos un año y no me iba mal, pero yo no leía los libros, me daba cuenta de que no aprendía tanto. Si no, no le estoy echando la culpa a los maestros, a la universidad, no. O sea, gran parte de eso era porque yo no leía, yo no me comprometía a aprender bien. Y cuando decidí cambiarme a física, sabía que una de las cosas más importantes que tenía que cambiar era el hábito de leer. Entonces, desde el primer semestre de la licenciatura, yo tenía muy claro esto y empecé a formar este hábito. Que, de hecho, yo les comparto, o sea, empezar esto en primer semestre de la licenciatura no es lo mejor. No creo que sea lo ideal, creo que se debería hacer desde antes. Porque la primera vez que lo intentas, pues muy probablemente va a ser complicado. Y así lo fue para mí. En un inicio fue muy difícil, sobre todo porque tú ves el libro. Por ejemplo, tengo este aquí de Relatividad General. Y ahí me pasaba que yo veía las portadas, lo abría un poco, veía las ecuaciones, los diagramas y como que no entendía nada. También, o sea, si lo abres y te vas a las primeras páginas para ver de qué son los capítulos, de qué son los temas, pues no vas a entender nada. Y eso te baja un poco los ánimos de leerlo, de intentarlo. ¿Qué ha pasado en estos seis semestres de la carrera? Pues ha mejorado mucho. En primer semestre sí logré leer uno que otro libro. Y así ha sido cada uno de los semestres. Pero entonces, ¿cómo ha mejorado? Bueno, ha mejorado en el sentido de que ya con la práctica es cada vez más sencillo entender a los autores, cómo comunican el conocimiento, cómo explican las cosas de forma tan exacta, de forma tan precisa para que no se pueda interpretar lo que dicen de otra manera. Por eso tienen que ser muy claros. Sobre todo en los libros de matemáticas donde hay muchísima rigurosidad. También un problema que ya ahora me doy cuenta que siempre he tenido es el de comprensión lectora. Por alguna razón, yo he notado que desde primaria he batallado para leer los textos una sola vez y poder contestar las preguntas. Por lo general, siempre los tengo que leer unas dos veces. Eso quiere decir que mi comprensión lectora no era muy buena. Ya con este hábito de leer libros de texto de física y de matemáticas, pues me ha ayudado mucho en esto. Al principio sí era muy común que, no sé, agarraba el libro de física de Resnick, volumen 2, creo, y quería leer, no sé, algo de electromagnetismo. Me aventaba todo el capítulo, no en un día, no en una sentada, sino como en dos días. Si tenía muchísima prisa, pues a lo mejor lo hacía en un día. Pero a lo que voy es, terminaba y tenía que volverlo a hacer. Tenía que volverlo a leer. Obviamente esta segunda vez era más rápido, no tenía tantas dudas, y me detenía justamente en lo que ya sabía que no había quedado muy claro. Y ahora no lo necesito hacer. La primera vez que leo el libro, ese capítulo, no es rápido. Me detengo y a lo mejor esa sección sí la repito, pero ya no es necesario regresarme hasta el inicio del capítulo y volverlo a hacer. Otra cosa que yo tenía era que mi concentración duraba muy poco. Mi concentración. Yo me hartaba, me hartaba rápido de leer los libros, porque pues es complicado, no lo entiendes a la primera, toma tiempo, requiere mucha paciencia, y como que sientes que no puedes. Pero si perseveras y no te rindes, te vas a ir dando cuenta de que eventualmente las cosas sí las entiendes. Nada más pues toma tiempo adaptarte a este concepto abstracto, a lo mejor primero que puedas ponerlo en práctica, no sé, pero eventualmente lo dominas y se puede lograr. Esto en particular empezó a mejorar, esto de la concentración, cuando empecé a aplicar la técnica Pomodoro, tengo un video donde hablo de qué es y cómo lo utilizo yo, y gracias a eso mi tiempo de concentración, pues no sé cuánto es exactamente, pero me puedo concentrar más tiempo, y eso sí me ayuda a avanzar un poquito más rápido con la lectura. Otro beneficio de leer los libros es que complementa totalmente la explicación de la clase. Entonces si tú llevas una clase, no sé, de algebra lineal, y el maestro tiene una clase pues regular, a lo mejor no es sobresaliente, a lo mejor no es muy mala, incluso si fuera muy buena, el libro va a complementar lo que estás viendo en clase. Porque yo que he dado clases antes, sé que a veces el tiempo del semestre no te alcanza para entrar a detalle en todos los temas que son importantes, y tienes que escoger los más importantes desde tu punto de vista para tomarte tiempo en ellos. Y esto es algo que no sucede en un libro, en un libro lo explican pues todo, todo lo que se tiene que explicar, ahí está. Y si tú te tomas el tiempo de leerlo, pues tienes esa ventaja, tienes esa mayor profundidad en la explicación. Y esto es como estudiar con anticipación para el examen, es como siempre estar estudiando para el examen, y resulta en que cuando ya tengas que estudiar, pues sí lo vas a hacer y te va a tomar tiempo, pero va a ser mucho más sencillo porque ya estuviste en la clase, tomaste notas y leíste el libro. En resumen, pues esa ha sido mi experiencia, y ahora vamos con los tips. ¿Qué más les puedo contar de mi experiencia antes de pasar a los tips que les puedo dar? Pues quiero que sepan que creo en ningún semestre he leído todos los libros de todas las clases, sino más bien escojo los que más me interesaría leer, por ejemplo, las clases de física, ese sí o sí lo quiero leer. Las clases más importantes de matemáticas, esos los tengo que leer. Pero clases más secundarias, o que tal vez no sienta que me exijan leer el libro, pues me voy a dar la libertad de no hacerlo, porque si le doy la misma importancia, pues no me va a alcanzar el tiempo, así de fácil. Y también no es que lea todo el libro completo, sino los temas que se ven en clase. Por ejemplo, miren esto. Una de las razones por las que no se lee el libro completo, o al menos yo no lo acostumbro, es que, una, no todos los temas se van a ver en clase, dos, no voy a tener tiempo, y tres, probablemente esos temas se van a ver en otro curso. Por ejemplo, yo normalmente aquí, no está ahorita, pero normalmente hay un libro gordo de cálculo, que habla de cálculo en general, o sea, desde diferencial, secuestiones diferenciales, me parece. Y obviamente yo ese libro, pues no lo leo todo. Y si se fijan, yo aquí tengo el de ecuaciones diferenciales, de Dennis G. Seale. Entonces lo que no leí de ese libro, pues lo leí en este. O sea, los temas los cubrí aquí. Y este libro tampoco lo leí todo. Los temas que no cubrí aquí, los cubrí en métodos matemáticos. Y por ejemplo, en este libro de álgebra, hay unas cosas que no leí, pero que sí aprendí en álgebra lineal, y que sí leí aquí. Y hay cosas que están aquí, que no leí, porque las leí en este otro libro de álgebra. Así que los invito a que no se hago bien mucho, por no leer todo el libro. La mayoría de las veces es solo la mitad, y está bien, lo vas a ver después, y lo vas a practicar después. Ahora sí, vamos con algunos tips que, pues te pueden ayudar. Espero te ayuden. De nuevo les recuerdo, este video no es para enseñarte una sola manera de hacerlo. Te estoy contando mi experiencia, y lo que me ha servido a mí. Y estos tips no están en ningún orden en particular. Primero, si es la primera vez que vas a intentar leer tus libros durante el semestre, yo te recomiendo no te avientes todos. Máximo dos, uno o dos libros. Entonces no sé, si vas en primer semestre, lo más seguro es que vas a llevar la clase de física translacional, física fundamental, física básica, el nombre que le pongan, lee el libro que le corresponde a esa clase, y lee el libro que le corresponde a tu clase de cálculo diferencial. Ese sería mi consejo. Y nada más concéntrate en estos dos. No te preocupes por álgebra o por geometría analítica o por programación. Claro, si quieres, hazlo cuando sea necesario, pero si intentas hacerlo todo a la vez y es la primera vez que lo haces, se te va a complicar mucho. De nuevo, si tú crees que lo puedes lograr, adelante. No quiero ponerles ninguna limitación. El segundo tip, según vayas sintiéndote con más confianza, que ya te organizas mejor, que has podido avanzar un poco más rápido con los libros, pues siéntate con la libertad de ahora aventarte, tres en un semestre, cuatro en un semestre, como tú te sientas cómodo, lo importante es que no te sientas saturado, porque luego no vas a querer seguir leyendo. Y creo que eso es muy importante, de hecho no lo anoté aquí, pero si tú estás sintiendo que esta lectura de todos estos libros ya te está hartando, entonces reduce la cantidad de libros que estás leyendo. Tu mente necesita descansar, estar digiriendo todos estos conceptos, todas estas matemáticas, estar haciendo las demostraciones que no vienen en el libro, es muy cansado y agota. Así que sí, bueno, date tu tiempo de descansar. Tercer tip, sé paciente, sobre todo cuando vayas empezando, y como quiera vas a tener que ser paciente contigo siempre. No importa que tan acostumbrado estés ya a leer los libros, siempre viene uno con mayor dificultad, y te puedes sentir como si fuera el primer libro que estás leyendo. Nunca olvides ser paciente contigo, ser paciente con el libro, con el autor, y por ejemplo yo, si el próximo semestre me llevo a topar con un libro, que me hace sentir que tengo que leer el capítulo dos veces, pues lo voy a hacer dos veces, no pasa nada, porque sé que se puede entender. Hay mucha gente que lo ha hecho, yo lo voy a lograr. A lo mejor me toma un poquito más de tiempo, un poquito más de esfuerzo, pero ya está, solamente es eso. El cuarto, pues prácticamente lo acabo de decir, si sientes que es necesario, léelo otra vez, ya sea todo el capítulo, o esa sección en particular. Algo que puedo agregar aquí, es que si estás leyendo, y ya estuviste, pues no sé, X cantidad de horas en esa sección, y no puedes avanzar, porque no la entiendes, me ha pasado, y estresa mucho, a mí me estresa mucho. Lo que he aprendido es, olvídate de eso un poco, continúa, o sea, si es posible continuar, sin entender por completo esa sección, algo debes entender, un poco, pero si es posible continuar, a pesar de ese problema que estás teniendo, continúa, termina el capítulo, a lo mejor estás teniendo una duda, que se va a resolver más adelante, a lo mejor lo que no estás entendiendo, se explica de otra forma más adelante, tú continúa, termina tu lectura, termina ese capítulo, y luego lo retomas, o sea, luego te regresas a ese problema, y más de una vez, esto se ha explicado solito, sí, o sea, más de una vez, eso que yo no entendía, se explica más adelante, o gracias a otra cosa que me explicaron, después, pues ya puedo entenderlo, y me pude haber ahorrado mucho tiempo, si no hubiera estado tan terco yo, queriendo entender eso, justo en ese momento, en resumen, si se les complica entender algo en ese momento, continúen, probablemente se explique más adelante, y se ahorren algo de tiempo, el quinto, ya lo dije hace rato, no es necesario leerlo todo, lee lo que estén enseñando en tu curso, si quieres adelantar unos temas, pues yo creo que está bien, si quieres leerlo todo, está bien, no tiene nada de malo, solo toma en cuenta que hay que darle prioridad, a que si estás leyendo otros libros de otras clases, no dejes de leer esos, por terminar de leer temas que no vas a ver en la clase, yo sé que no todo es pasarlas a la primera, no todo es sacar la mejor calificación, pero hay que entender que es importante, o sea, te tienes que graduar, y no tienes que saturar, lo puedes leer en vacaciones, a lo mejor lo aprendes en otra clase, el sexto tip es apóyate en otras cosas que no sea en el libro, y no solamente en la clase, en internet hay muchísimo contenido, sobre todo en youtube hay excedente contenido, yo creo que de todas las clases que te puedas topar en la licenciatura, sobre todo en los primeros semestres, hay muchísimos canales que ya lo hicieron muy bien, entonces busca el que te guste más, ya sea en inglés, en español, o el idioma que en el que esté, y que le entiendas y que te guste, y yo creo que si unes tu clase con el libro, y con esa lista de reproducción, eso te va a ayudar a entender el mismo tema, con diferentes explicaciones, la de tu maestro, la del autor, la del video, o el artículo en internet que estés leyendo, y te va a ayudar a formar tu propio criterio acerca del tema, entonces apóyense con todos los recursos que tengan a su alcance, y probablemente algo que veas en ese canal de youtube, en ese video, o en esa página de internet que estés usando, lo más seguro es que te va a ayudar a entender cosas que no estás entendiendo en el libro, me ha pasado, pasa seguido, séptimo tip, pregúntale a tu maestro acerca del libro, sobre todo si es el libro que él está utilizando, o que les dijo que iba a estar usando el primer día de clases, ve, llega con una pregunta, llega a la clase con una pregunta concisa, ya ten la lista, y yo creo que con mucho gusto te va a responder, me imagino que es muy satisfactorio para un maestro, darse cuenta que un alumno pues realmente se interesa en su clase, tanto que pues ya tiene la pregunta lista, con la página del libro y todo, para hacérsela y que le aclare, muchas veces el maestro te puede decir, no, esto es un error del libro, es un error de impresión, o no, el libro pues es un poco viejo, no está tan actualizado, y te resuelve la duda, y probablemente no lo hubieras encontrado en internet, no te lo hubiera podido decir algún compañero tuyo, y pues la única manera era resolverlo con tu maestro, eso me lleva al octavo tip, que es, los libros tienen errores, todos deben de tener algún error, estoy casi seguro que todos lo tienen, algunos libros más nuevos, por ejemplo, este de Relatividad General, creo que la primera vez que se imprimió, fue como en el 2000, más o menos, y pues en la introducción del libro, el autor menciona, yo sé que este libro va a tener errores, sobre todo pues porque es la primera vez, que lo imprimo, es la primera vez que hago un libro, y deja un link al que te puedes meter, y constantemente hay correcciones, o sea, te dice, en esta página, en esta línea, en este párrafo, hay un error, es a este, y se corrige así, y ya, entonces, estén al pendiente de los errores, por ejemplo, yo en mi libro de métodos matemáticos, de bootcamp, hay pues varios errores, que yo me he topado, en particular, en el tema de transformar de Fourier, en donde un diferencial, estaba mal impreso, y yo pensaba que estaba bien, entonces, fue un dolor de cabeza, porque estaba usando esa ecuación, para hacer una tarea, y luego ya, viendo videos en internet, y leyendo un poco artículos aquí, me di cuenta de que no eran iguales, entonces dije, pues, cuál va a estar bien, y ya pues, todo en internet coincidía, todo era consistente, y nada más esto estaba mal, así que, pues el libro tenía un error ahí de impresión, y para que estén avisados, eso se lo van a topar, y me lo he topado en todos los libros, todos los que tengo aquí, tienen errores, es normal, noveno tip, de vez en cuando, intenta las demostraciones, que se saltan en los libros, muy seguido, vas a estar en tu lectura, y el autor va a decir, ok, y ya utilizando tales definiciones, o X cosa, es fácil ver que, y tal, te arroja una ecuación, una fórmula, o lo que tú quieras, no digo que siempre lo tengas que hacer, yo no siempre lo hago, pero si creo que es muy importante, o si de plano no tengo idea de cómo le hizo, si lo intento hacer, lo intento hacer, lo logro, si no puedo, busco en internet, cómo se hace, le pregunto a un amigo, o le pregunto al maestro, para que lo haga en la clase, y todos podamos resolver esa duda, muchas veces también, esas pequeñas demostraciones, que el autor se salta en los libros, muchas veces el maestro si las hace, entonces, tú notas eso, o sea, si estás leyendo el libro, y estás poniendo atención en tu clase, a lo mejor tenías duda de cómo hacer eso, lo ves en la clase, y todo encaja, entonces, pues es una de las ventajas, ya sabes, qué cosas no explican tan a detalle en el libro, y las puedes pedir en la clase, o las puedes notar en la clase, y acá sí voy a terminar, los últimos dos tips, el primero de esos últimos, es, sé consistente, si quieres leer el libro, nada más, una vez a la semana, o una semana sí lo lees bien, luego una semana no lees bien, y la otra que sigue sí, pues yo creo que no te va a ayudar mucho, porque toma tiempo acostumbrarte al autor, toma tiempo acostumbrarte a cómo redacta las cosas, toma tiempo acostumbrarte, pues a todo lo nuevo que estás aprendiendo, porque si estudias un día, y te esperas otros cinco días más para retomarlo, a lo mejor no se te olvida todo, pero hubiera sido mejor que lo hicieras dos días seguidos, me explico, entonces es importante tener esa consistencia, y yo sé que a veces es complicado, porque llegan los exámenes, llegan los trabajos, o a veces simplemente te sientes muy cansado, y quieres tomarte el día, y a lo mejor o la semana incluso, o el fin de semana, y no leíste, entonces yo sé que eso es normal, sé que eso pasa, cuando a mí me sucede, lo que intento es, ok, ya sé que con este libro de esta clase no estoy muy bien, tengo ya como una semana y media sin leerlo, me ha atrasado, a lo mejor a la clase sí la estoy entendiendo, pero me gustaría repasarlo con el libro, ok, lo retomo en ese momento, no me apresuro por ya estar al corriente, e intento ver en el calendario cuándo va a haber un azueto, cuándo va a haber un fin de semana largo, o sobre todo en Semana Santa, pues aprovecha ese tipo de breaks, para ponerte al corriente con estos pendientes, y ya por último, para decirles algo conciso, mi recomendación, o al menos lo que a mí me ha funcionado, en quinto y en sexto semestre, que han sido donde más libros he intentado leer, a la vez de las clases, es que bueno, yo primero que nada utilizo la técnica Pomodoro, y pues eso es una aplicación en celular, vean mi vídeo, que ya les dejé hace rato, en el que básicamente tú dices, voy a trabajar esta cantidad de tiempo, en esta tarea, y no me voy a distraer, entonces lo que yo hago es asignar, dos Pomodoros, o sea dos de esos intervalos de tiempo, para cada uno de los libros, para como yo hago la técnica, pues eso es en total una hora y media, o sea que le dedico una hora y media, a la lectura de cada libro, bueno futuros físicos, espero que este vídeo les ayude, que les haya gustado, que te haya convencido de suscribirte al canal, si fue así o si te gustó, ayúdame con un like, a compartir el canal, muchas gracias por su apoyo, y disfruten el meme, ¡Gracias! ¡Gracias!